¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Decimos que es una violencia política contra las mujeres en razón de género porque afecta específicamente a las mujeres por el hecho de serlo. Las amenazas son el principal instrumento de violencia política. Porque esta violencia también la viven las lideresas comunitarias, las defensoras de los derechos humanos, las defensoras del medio ambiente. Las amenazas son el principal instrumento de violencia política.